Hola que tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de Carno Bebé, en este vídeo hablaremos de la tercer película de Jurassic Park, película estrenada en 2001, es la primer película de la franquicia que no dirigió Steven Spielberg sino por Joy Juston y que no se basaba en una novela de Michael Christian, aunque muchas de sus escenas están tomadas de las novelas Jurassic Park y The Lost World, ahora sí comencemos. Han pasado cuatro años desde el incidente de San Diego y también ocho años del incidente de la isla nublar, en uno de esos paseos ilegales a la isla se encuentra un niño de 12 años llamado Eric junto a Ben, quienes habían pagado por un viaje en paracaídas cerca de la isla Sorna, todo ocurre de manera normal, hasta que descubren que el bote está destrozado, Eric y Ben no tienen más remedio que cortar la soga y alejarse, mientras el bote se estrella contra un arrecife, el paracaídas sigue en dirección a la isla y ambos se quedan atrapados en ella. Ahora vemos como el Dr. Alan Grant se encuentra dando una conferencia sobre los velociraptores para lograr conseguir fondos para sus investigaciones. Al final, cuando concluye la presentación y es momento de preguntas, se le cuestiona que, si tuviera la oportunidad de ir a la isla Sorna, ¿este aceptaría? El Dr. Alan Grant responde escéptico que ni por todo el dinero del mundo pondría un pie en la isla. Horas después, Alan regresa con su grupo de excavación y es recibido por su asistente Billy, quien le menciona que en unas tres semanas se quedarán sin fondos. Mientras tanto, Billy había rentado un sistema de modelo electrónico para crear la cámara de resonancia de un velociraptor en forma de flauta para Alan. Justo en estos momentos, aparece Paul Kirby para hablar de un trabajo especial. En un bar de la localidad, Paul y Amanda Kirby hablan con Alan y Billy para que los guíen en un vuelo sobre la isla Sorna, pero Alan sigue escéptico sobre la idea de ir a la isla, hasta que Paul decide hacer un cheque en blanco a lo que el Dr. Alan, pensando en todo el dinero con el que contará, acepta. Al día siguiente conocemos al resto del grupo contratado, el piloto Nash, el especialista en armas Cooper y el copiloto Udesky. La pareja Kirby rentó un avión para ir a la isla. Luego de unas horas de vuelo, logran llegar, pero en ese momento la torre de control de un aeropuerto los detecta y les avisa de que están en una zona aérea restringida. Sin embargo, Nash apaga el radio y continúa el recorrido. Alan, quien había olvidado ver a los dinosaurios desde el incidente de la isla nublar, intenta instruir a la pareja de los tipos de dinosaurios que están a su alrededor desde el aire, pero de pronto Udesky recomienda aterrizar. Sin embargo, Alan, paranoico de la idea, los intenta convencer de no aterrizar y es noqueado por Cooper, quien le da un golpe en la cabeza. Ah, es cierto. Antes de ser golpeado, el Dr. Alan tuvo un loco sueño. Todos creemos que este señor presentía algo. En fin. Minutos después, Alan despierta del golpe. Sabiendo que habían aterrizado, Nash, Udesky y Cooper se adentran en la jungla mientras Amanda usa un megáfono a todo volumen llamando a Eric y Ben. Sin embargo, Alan sabe que lo que está haciendo Amanda es muy peligroso. Udesky y Nash regresan asustados de la jungla y le dicen al grupo que deben irse de inmediato. El grupo sube al avión y enciende los motores. Justo cuando están comenzando a tomar velocidad de vuelo, repentinamente Cooper sale malherido de la vegetación suplicando que no lo dejen en tierra. Pero a pesar de sus súplicas, Nash no piensa abortar el despegue. Justo cuando el avión se acerca hacia Cooper, un espinosaurus surge de entre la vegetación y devora a Cooper. Nash intenta elevar desesperadamente el avión, pero la turbina izquierda se golpea contra la aleta del dinosaurio, pierde el control de la aeronave, la cual termina estrellándose contra un árbol. Luego del aterrizaje forzoso, Nash y Udesky intenta pedir ayuda por radio, pero desgraciadamente se daña producto del fuerte impacto, por lo cual Nash recurre a utilizar el teléfono satelital de Paul para pedir ayuda, pero de nuevo son atacados por el espinosaurus, logrando devorar a Nash en el proceso mientras el avión caía al suelo producto del sobrepeso. El grupo se las ingenia para salir y escapar, internándose en una zona de grandes árboles, por donde el dinosaurio carnívoro no los puede alcanzar. Mientras tratan de recuperar el aliento después de la persecución, el grupo se encuentra inesperadamente con un tiranosaurus rex adulto, devorando una presa. Alan le pide al grupo que no mueva ningún músculo, pero por el rugido de este nadie le hace caso y salen corriendo. El grupo, ahora perseguidos por el tiranosaurus, tratan de despistarlo, pero se topa nuevamente con el espinosaurus que los atacó al principio. Estos se ocultan mientras ambos dinosaurios protagonizan una feroz pelea, en la cual el T-Rex resulta derrotado y asesinado mientras el grupo logra finalmente escapar. Después de estas horribles experiencias, Alan exige que le digan la verdad, entonces la pareja Kirby revela que la única razón para hacer este peligroso viaje a la isla era para encontrar a su hijo Eric, que había desaparecido hace dos meses atrás junto a Ben. Comenta que ahora deben buscar la forma de salir de la isla, por lo que deciden ir caminando hasta la costa. Hago una pausa para invitarlos a suscribirse, de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido. Les agradezco la atención y que continúe el video. Durante el camino hacia la costa, el grupo se encuentra con los restos del paracaídas en el que Eric y Ben aterrizaron y encuentran la videocámara de Amanda. Aunque la batería está muy dañada, Udesky se las ingenia para encenderla y descubren que Eric sigue vivo, pero cuando Alan y Billy quieren recuperar el paracaídas, repentinamente en frente de Amanda aparece el cadáver de Ben, el cual nunca pudo desengancharse del paracaídas y quedó atrapado en este. Amanda alarmada huye hacia la selva, con Paul atrás tratando de persuadirla. Sin embargo, Paul y Amanda sin querer encuentran la zona de nidos de los velociraptores. Entonces el grupo decide alejarse de ahí lo más rápido posible. Unas horas después se encuentran en el abandonado laboratorio original de InGen con la esperanza de encontrar un radio que los ayude, pero por desgracia no hay radio en el laboratorio y al instante son atacados por un velociraptor que los acechaba. Billy y Amanda consiguen detenerlo por solo unos instantes y logran escapar de inmediato. El grupo se separa sin querer al llegar a un valle lleno de dinosaurios que empiezan a correr causando una estampida. Billy durante el escape se percata de que se le cae su mochila, que según él es de la suerte, pero Alan la recupera y continúa. Billy, Amanda y Paul se suben a los árboles, pero en ese mismo instante Udesky es atrapado por los velociraptores y asesinado. Alan que en ese momento se encontraba observando los velociraptores es rápidamente acorralado por estos, pero la ayuda llega cuando Eric, quien se escondía en la vegetación, lo ayuda y ahora Alan los sigue hasta su refugio en un camión cisterna semi hundido en un pantano y deciden pasar la noche dentro del camión mientras que Billy, Paul y Amanda siguen en los árboles altos. Al día siguiente Alan y Eric deciden salir y buscar a Billy y a los padres de Eric. Mientras caminan cerca de una cantilada encuentran a la orilla del río un bote abandonado que les podría servir para llegar a la costa y deciden buscar la forma de bajar. Ahí iban caminando cuando entonces Eric escucha el teléfono satelital de su padre pensando que él lo tiene y ambos corren hacia el sonido. Mientras tanto Billy, Amanda y Paul escuchan los gritos de Eric y finalmente se encuentran, aunque los separa una alambrada gigante. Estos se alegran de encontrarse de nuevo. Paul pregunta cómo los encontraron. Eric responde que fue por el teléfono, pero se dan cuenta de que Paul no lleva consigo el teléfono. Entonces descubren que se lo dio a Nash antes de que fuese devorado. Entonces deducen que el teléfono está en el estómago del espinosaurus que los estaba acechando. Afortunadamente, una vez más logran evadir al depredador. Luego de reunirse, Billy le pide a Alan que le devuelva su mochila, pero Alan decide que está más segura con él, pero Billy confiesa que no es así. Alan decide abrirla y descubre que Billy había robado dos huevos de velociraptor y finalmente descubre por qué los perseguían. El grupo decide bajar por las escaleras del edificio por donde entraron para poder llegar al bote que se encontraba a la del río, pero cuando llegan a un puente son repentinamente atacados por un teranodón que se encontraba en una gigantesca jaula. Eric es atrapado y llevado a su nido en donde las crías intentan devorarlo, pero Billy lo rescata usando el paracaídas poniendo a Eric a salvo. Lamentablemente, Billy queda atrapado en un acantilado por lo que decide desengancharse y cae al río. Billy aún es atacado. Paul y Alan intentan ayudarlo, pero Billy les dice que huyan de ahí, por lo que Paul y Alan corren hacia la salida mientras Amanda y Eric logran salir por la puerta. Una vez a bordo del bote lo encienden y deciden bajar río bajo hasta la costa. Al caer la noche, el grupo escucha nuevamente el teléfono, pensando que el Spinosaurus está cerca, pero en realidad estaba sonando entre los excrementos de este, por lo que deciden buscarlo antes de que deje de sonar. Finalmente, Amanda le encuentra, pero en ese momento aparece un Ceratosaurus, aunque este inmediatamente decide alejarse de ellos ya que no toleraba el olor a excremento de Spinosaurus. Minutos después, Alan usa el teléfono para contactar a Ellie, pero es cuando son repentinamente atacados por el Spinosaurus que sale por debajo del agua. Para cuando Ellie tiene el teléfono, la llamada se corta. Entonces decide devolver la llamada. Alan y el grupo escuchan el teléfono sonar y solo por unos segundos, Alan logra hablar con Ellie, pero se corta la llamada nuevamente. Entonces Ellie se queda sorprendida pensando en qué pasaría. Mientras tanto, Alan, quien encontró una bengala, la dispara contra el dinosaurio, pero el disparo solo le rebotó a este, haciendo que la bengala roja cayera al río, lo que provocó un incendio producto de la gasolina del bote que se había derramado. Por esa razón, el Spinosaurus huye del lugar. Al día siguiente, el grupo continúa su recorrido hasta que finalmente escuchan la costa, pero son repentinamente detenidos por la manada de velociraptores, quienes los estaban persiguiendo. Amanda devuelve los huevos robados y en ese momento se escucha un ruido acercándose al lugar y posteriormente los velociraptores se van. El grupo escucha un helicóptero acercándose y corren hasta la costa solo para ver que Ellie había llamado a los marines de los Estados Unidos para rescatarlos. Luego de esto, todos suben al helicóptero solo para descubrir que Billy había sobrevivido al ataque del teranodón. Mientras eran llevados al portaaviones, observan a tres teranodones volando ya que se escaparon por la puerta que Amanda y Eric dejaron mal cerrada. Fin. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse, espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales las cuales están en la descripción. Hasta el próximo video, bye.